Un grupo de personas de la comunidad de Orcohuaita del distrito de Lampa llegaron hasta la ciudad de Puno exigiendo al gobierno regional el cambio por incapacidad del ingeniero Roger Hualpa Apasa, quien sería la residente de obra de la carretera de esa localidad. La carretera Tramo 2 está construyéndose por el gobierno regional, pero lamentablemente los profesionales que están ahí construyendo la carretera son personajes incapaces, como el residente de obra Roger Hualpa Apasa, no sabe solucionar el problema con los comunarios afectados, tampoco quiere dialogar, llamamos a N veces, nunca nos ha contestado, apaga el celular o bien timbra y timbra el celular y nunca contesta. Entonces nosotros los comuneros afectados prácticamente hemos perdido nuestras cosechas como el sembrío de papa, sembrío de canigua, de quinoa, de alfalfa, principalmente se perdió todo cero. Asimismo un poblador de esa localidad señaló que son alrededor de 55 comuneros que habrían perdido sus cultivos por el desborde de ríos a causa de la obra de la carretera, por lo tanto piden que se les contribuya por todas las pérdidas y que se tiene en dicha comunidad. Entonces el gobierno regional, el portal Juan Luque Mamani, estamos pidiendo de que nos pague, nos indemnice de las pérdidas de cosechas que hemos perdido en la comunidad. Aparte de eso queremos inmediatamente que cambie al residente por su incapacidad, por su desconocimiento de construcción de carretera. También pedimos de que se construya un puente más grande al costado de ese puente Churuchama. ¿Por qué? Porque los puentes de Churuchama, de Aretani, Ilpamayo, Caracara y Huancané son puentes chiquitos que no abastecen el caudal suficiente de agua cuando se carga en tiempo de lluvia. Finalmente recalcó que exigirán el cambio de la residente de obra ya que por su incapacidad los comuneros habrían perdido sus cultivos. Exactamente, ¿por qué? Porque en vez de que pase el agua normal, su caudal, lo han estancado ellos. El residente de obra, el supervisor, han ordenado que se estanque el agua con el cuento de los accesos o los pases. Por eso más prácticamente se ha estancado el agua toda la pampa de esa comunidad de Orjoguaita. Ahora, ayer han empezado a soltar una parte de agua, pero ya también los pastos han quedado embarrados de agua, de barro, y han quedado negro, o sea, podrido prácticamente todos los pastos naturales, y no tenemos donde vivir, los ganados no tienen donde comer, y muchos comuneros ya hemos abandonado nuestras casas ya.